Aquí vamos entrando mi gente, ya nos guardaron 100 pesos, el boleto, por persona miren Ahí esta el bolete, están drags, las pistas las agarraron en 2023 Aquí están los carros gente miren, que han llegado ahorita, hasta ahorita es temprano Falta un poquito los que están enfrente Hola mi compa Ramiro Está el ambiente gente, primero de enero, los B23 aquí en las dunas, cuervitos Primero de enero gente, aquí estamos primero de enero en las dunas, cuervitos Gente se vio el Tesla aquí en las dunas miren Vamos, están listos, uno, dos, tres, cuatro ¿Qué tal? ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo estamos? Espero que se encuentren muy bien Para los que no me conocen, mi nombre es Armando Salcedo Aquí estamos de nueva cuenta mi gente, en otro video El día de hoy nos vinimos aquí a las dunas, el primero de enero Tradicional evento de sandrax Aquí en la pista de las oro cárdenas de cuervitos en las dunas Aquí nos vinimos a los tiros A ver cómo se pone el evento El ambiente gente, aquí en cuervitos El viento, pues está haciendo mucho viento gente Nos aburrió mucho el clima Pero pues aquí está la gente Ahora sí que la gente fiel a las dunas, al evento Así que pues no sigan más gente Síganme con el video A ver cómo se pone todo esto Así que no sigan más Y vamos con el video ¡Suscríbete al canal! Qué rollo mi gente, miren aquí Ya vamos entrando aquí a las dunas Aquí al área de pago Hay varios carriles, el acceso Así está bien para que no se hagan las largas filas y para pasar rápido así que vamos a pasar rápido mi gente ya nos vemos aquí vamos entrando mi gente, ya nos cobraron 100 pesitos el boleto por persona, miren ahí está el boleto Sandrax, la pista la salgaron en 2023 primero de enero así que vamos a ver que tal se pone mi gente, a ver que tal se ponen los tiros el ambiente aquí el primero de enero vamos a ver que onda, está muy bien el acceso felicidades a los que hicieron el evento muy muy rápido el acceso mi gente que tal gente, aquí vamos llegando aquí a la pista de las aerocárdenas, aquí en las dunas primero de enero del 2023 gente el tradicional evento de las dunas Sandrax aquí vamos llegando vamos viendo como está el ambiente un poco calmado, está haciendo mucho viento pero vamos a ver como se ponen los tiros gente aquí está la cara del canalla ya vamos a ver las pruebas gente estas son algunas pruebas ahorita ahorita que que están saliendo así vamos a ver como va este tiro falta un poquito la tumba enfrente se quedó el rojo detrás volvió el rojo gente vamos a ver carrera izquierda 4.85 vamos a ver que onda que más sale son las caladas gente son las caladas apenas vamos a ver el tiempo vámonos ahora si sale bien el jeepcito carrera izquierda 4.69 4.69 5.0.8 5.0.8 5.0.8 a la izquierda vamos a irle gente va tan bueno mi gente son las caladas apenas son las caladas ahorita miren la gran de los canallas el 25 se llevó la victoria selecta 16 50 vamos a ver ahora como le va ya está el canalla listo ya está alineado falta el azul ahí van ahí van ahí está listo listo 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 hombre se lo dejo de ir machine hable el tiempo ahora les quiero corriendo 4.16 4.16 4.16 4.16 5.55 con problemas estamos en la copa de año nuevo aquí está seguimos gente seguimos gente lleva por la revancha gente del jeep vamos a ver si ahora si le da ahí está ahí está va, va, va vamos a estar terminados ¿qué tal? 5.5.16 tiempo de prueba señores 5.16 ahora si para que no le fallo vamos a ver que más tiros sigue gente síganme con el video que rollo que rollo gente miren aquí estamos en la subida gente para el cerro para el morro aquí para la duna ya van los tiros para arriba gente vámonos vámonos se le dio el gisito el gisito se le llevo vámonos vámonos el raptor el raptor para arriba ahí está el azulón vámonos 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 primero enero 2023 aquí en las dunas cuervitos ahí sigue llegando la gente, sigue llegando la gente aquí a la pista aquí a las dunas está haciendo mucho aire gente vamos a ver cómo se pone más adelante pero así está el ambiente ahorita gente aquí en las dunas ¿Va a hacer tiro gente? estuvo bueno ese es, estuvo bueno ese es para arriba se quedó la yepeta ahí va a estar bueno este tiro gente va a estar bueno este tiro Toyota rojo contra el jeep azul gente están acomodando los carros vámonos ya está el rojo listo, falta el azul vámonos listo una, dos, tres, vámonos se lo llevo el jeep azul gente el jeep azul se lo lleva gente ahí están los tiempos gente vámonos con otro tiro gente el jeep contra la sherokee a ver cómo jalan ya está lista la sherokee ya está en posición falta el jeep se están acomodando listo, una, dos, tres, vámonos se lo llevo la sherokee gente se lo lleva el carril izquierdo corriendo 591 carril derecho 579 cierre por la reacción señores ahí están los tiempos gente ya van por el segundo tiro gente el primero se lo llevo la sherokee todo muy cerrado vamos a ver el segundo tiro gente se están acomodando ahí ya está la sherokee lista los dos, vámonos uno, dos, tres, vámonos se lo llevo la sherokee otra vez gente 64, carril izquierdo 6-0-3 buen tiro gente tiempo de pruebas güey este tiro va a estar perro gente este tiro va a estar perro el toyota rojo contra la sherokee vamos a ver cómo les va ya está listo el rojo está la sherokee listo, vámonos una, dos, tres, fuga, vámonos illeurs de jalapú se escuchan r Federer éste tiro gente está listo, el tiro te escuchan bonito rugir estos jeeps Vamos a ver como le va gente El Jeep izquierdo lo llevo gente Se le lleva el carril izquierdo 594 594 Buen tiro gente El poderoso Primero de enero gente Aquí estamos primero de enero en las dunas Cuervitos A ver como jala el Jeep Se viene bueno A ver como jala gente No malas chula 495 1Q5 275 575 475 970 885 675 3 Pro-Light ¿Cómo tiene la luz? Pro-Light Ok, está bien Pro-Light Listo, ahora Ahí va mi gente, vamos a ver cómo jala el Jeep Ahí está, ahí está Ya está acomodando gente, ya está acomodando gente Vámonos, listo Vámonos Su madre, jalón macizo 403 403 gente 403 gente, aquí la pista Cuervito, Lázaro Cárdenas Seguimos Vámonos Listo, 1, 2, 3, vámonos Se va a seguir Carroilla del carril izquierdo, corriendo 5'94 5'94 5'94 la izquierdo excelentes tiros gente, excelentes tiros, seguimos listo el picado gente correndo 5.15 5.15 gente el tiempo vamos, están listos, 1, 2, 3, 4 oye, hubo un carril izquierdo gente se le llega al carril izquierdo, correndo 5.07, carril derecho 5.72 por entrada señores ahí están los tiempos gente, ahí están los tiempos va a estar bueno ese tiro gente, va a estar bueno vamos a ver como jalan, eficazitos vamos, ahí está listo el rojo, ahí está listo el rojo vamos, ahí está listo el rojo a la derecha se le lleva corriendo 5.33 carril izquierdo 5.82, luz roja folio el picarrojo gente vamos a ver si se pegaron otro tiro se están acomodando gente, se están acomodando falta el azul, falta el azul azul ahí está listo 475 445 a lo más sin el azul seguimos gente gente se vio el tesla que las dunas con todo el tesla vamos listo ¡Vámonos! Pasador corriendo 4.93 4.93 gente del tiempo ¡Ánimo! ¡Vámonos! ¡Seguimos! Ahí está gente, se están acomodando gente Este tiro va a estar bueno Ya está listo el Jeep Ya está acomodado Ahí está el Chevy Ahí están listos ¡Una, dos, tres, dos, tres! Llevo a la izquierda gente El Jeep Correo a la izquierda corriendo 5.0.6 Carreo a la derecha 5.28 Ahí estuvo el tiro gente Parejón Aquí vienen estos tiros gente Están acomodando Carreo a la derecha gente Le llevo el Jeep Carreo a la derecha corriendo 5.51 Carreo a la izquierda 5.87 Ahí están los tiempos Rosa Vamos a ver la blazer gente Vamos a ver cómo jala Está acomodando Listo, ahí va ¡Una, dos, tres! ¡Vámonos! ¿Qué tal, qué tal mi gente? Pues hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Si les gustó mi gente Pues ya saben Suscríbanse Dejen su like Comenten Y pues si vienen más eventos gente Aquí de San Drax Últimamente vamos a ir a San Luis Aquí en el valle gente Y pues seguimos dándole Echándole muchas ganas aquí Con los videos gente Espero les haya gustado Y cuídense mucho ¡Bye! ¡Suscríbete!